Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Este es un vídeo que sinceramente no sabía si haría porque estoy un poco resfriado, no sé si lo veis por la voz. Pero me sabía mal no haceros un vídeo para felicitaros a todas estas fiestas de Navidad. Espero realmente que todos os paséis en la compañía de vuestros seres queridos, que todos os quita mar de bien. ¿Por qué no? Porque tengáis muchos regalos por parte de Papá Noel, los que creáis en esas tradiciones. Y bueno, también anunciaros el último directo que voy a hacer de este año, que lo haré este jueves día 27. Y me gustaría que fuera un directo, sobre todo con todos vosotros, ¿de acuerdo? Con cantidad de salas de entrenamiento, humanos vs zombies, carreras, cualquier tipo de cosa que nos haga divertirnos a todos. Y que pasemos un muy buen rato. Podemos hacer algunas fases random también, pero en principio la idea es que sea algo más de jugar con vosotros y hacer cosas que nos divirtamos mucho. Que sea un directo como aquel que hicimos hace quizá un mes o dos... Sí, por ahí, que realmente estuvo muy muy bien. Es la idea que tengo para este jueves y me gustaría compartirla con vosotros. Así que todo el mundo que pueda estar este jueves, imagino que será a partir de las 6 más o menos de la tarde, hora peninsular española. De acuerdo, y estaremos a lo mejor 3 o incluso 4 horas, depende de cómo se tercie la cosa. Pero al menos 3 horas tranquilamente me gustaría estar con vosotros. Y ya os digo, en principio también quería agradeceros a toda la gente que ha estado apoyando al canal durante tanto tiempo. Y pues sobre todo estos últimos meses o estas últimas semanas, ya sabéis que hubo toda aquella noticia de que estuve a punto de dejarlo y tal. Que incluso hubo gente que intentó decir, ah mira esto lo ha hecho para hacer lástima y tal. No, realmente la gente que me conoce sabe perfectamente que eso no fue ningún truco publicitario. Yo lo hice porque realmente pensaba dejarlo por todo lo que había pasado. Pero realmente, con todo el apoyo que hubo de la gente, pues me hizo recuperar mucho la fe en la humanidad. Mucho la fe en la gente de verdad que sigue este canal por lo que es. Así que por eso quiero daros las gracias de corazón. Sin repetirme de lo que hice el otro vídeo, ¿de acuerdo? Así que nada, es lo que os digo. En principio el mensaje es bastante simple. Es realizar las fiestas, que lo paséis muy muy bien. Y anunciar el directo de este jueves, ¿no? Os he puesto de fondo el sub-130PM, ¿de acuerdo? Que algunos dirán, vale Cupi, ya justamente para evitar las fiestas si pones un tanque roto como es el 30PM, ¿no? Y ya de por sí, pues bueno, ya que estáis, seguiremos, comentamos un poco al menos las impresiones mías que tengo de este tanque. Que tengo que reconocer que yo no llegué a sacar el maratón. Me quedé al 70%. Así que al final pues lo saqué por unos... Creo que eran 18 euros. Más o menos, no sé si serían unos 20 dólares. Y bueno, al final, yo por mí estoy bastante contento. Sinceramente es un tanque que me está gustando bastante. Hay mucha gente que lo llama el Scorpion Ruso realmente. Pues sí que se parece bastante en el sentido de la torreta y todo. Lo que sí que tengo que reconoceros es que con la llegada de este... De este SU-130PM. Pues el que creo realmente que ha sido su sentencia de muerte es la... La ISU-152. Porque si te lo vas a mirar, la ISU... Tiene un daño medio de 650. Pero recarga bastante... Bastante lento. No tiene torreta. Tiene un camuflaje peor que el Scorpion. Que el SU-130PM. Claro, el SU-130... Tiene movilidad, tiene camuflaje, tiene torreta. Y tiene un alfa... Que no dista muchísimo del de la ISU. Es decir, la ISU sí te puede meter un golpe de 800. Pero... La penetración no es tan tan diferente. Y realmente, siendo honestos... Pues ahora la ISU-152... Teniendo en cuenta que está el SU-130PM. Para mí ahora la ISU... No diría que está muerta, pero... Pero lo tiene muy complicado, realmente. Para la gente que no tenga el SU-130PM. Siempre desde este punto de vista. Considero que... Que ha sido un mazazo bastante fuerte. Ese tanque le tengo muchísimo cariño a la ISU. Pero... Pero desde el momento en que... En que le nerfearon la penetración del cañón. Para mí de forma injusta. Y a la aparición tanto del Scorpion. Como de este... De ese tanque destructor premium soviético. Pues sinceramente... Ahora ya ha caído mucho en desgracia la ISU. Me sabe muy mal. La sigo jugando por el cariño que le tengo. Pero siendo honestos... Es mucho mejor el SU-130PM. Y bueno, aquí estamos. En un mapa... No muy navideño realmente. Porque esto es un mapa de... De arena. Realmente es el... Es río de arena. Pero bueno, sinceramente... Como tampoco tenía otro para poner así... Del SU-130. Porque tampoco lo he estado jugando mucho. Pues he estado jugando otros... Otros tanques. La ISU también. Y otros tanques para hacer misiones del árbol y tal. Pues digo... Bueno, pues... Lo que saqué hace un par de días que es este. Pues digo... Mira, lo pongo que tampoco está mal. Y para comentar un poco todo el tema del... Del maratón, etcétera. Que de verdad... Felicito a la gente que... Habría varias personas que me dijeron que habían conseguido completar el maratón... A base de esfuerzo. Y realmente pues... Es para aplaudirles. Porque había que echar un montón de horas. Así que felicidades a todos. Perdón. Les estoy hecho una sopa, eh. Y nada chicos. De verdad lo digo. Ya mucho más por decir no me queda. Simplemente pues... Lo dicho. Que os espero este jueves a... Digo, hacia las 6 de la tarde hora española. Para estar con todos vosotros. Para reírnos muchísimo. Para disfrutar un poco de... De estas fiestas. Y será el último vídeo del año seguramente. Porque no creo que después del 27 haga más vídeos. Me ya viene fin de año, etcétera. Y después ya arrancaremos la nueva temporada 2019. Con nuevas cosas espero. También tengo que trabajar en el vídeo de... De World of Warships de los momentos. Quiero hacer más cosas de edición. Tal. Pero vamos a ver como se plantea el... Ay... El año. Ay... Y si estoy desfriado me deja hablar. Así que nada. Ya poquita cosa más me queda por decir. Espero que paséis muy muy buenas fiestas. Que os traigan muchos regalos los... Bueno, el Papá Noel. Los Reyes Magos viene después ya cuando sea 2019. Así que nada. Me despido de vosotros. Y nos vemos este jueves. A las 6. Hora española. Para hacer directo con suscriptores sobre todo. Y para pasárnoslos muy muy bien. Así que... Gracias por ver el vídeo. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Y... Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!